Señor, usted será mi presidente. Señor, le vengo a hablar como a un amigo. Yo sé que ocupado está, pero me tiene que escuchar el pueblo entero y de paz y amor. La gente tiene fe en usted, sabemos que es sincero y leal, y así tiene que ser para gobernar. Don Jorge, usted será mi presidente. Lo vengo a molestar y estoy consciente. Don Jorge, usted será mi presidente. Mi presidente, le ruego no olvidar nuestros problemas. Que la mujer no sufra más, a sus hijos pueda educar, y así la juventud sepa luchar. Nos uniremos al final para, don Jorge, hacer triunfar en bien de nuestro Chile y por la paz. Don Jorge, usted será el presidente. El presidente, el presidente. El presidente, el presidente. El presidente, el presidente. Gracias por ver el video.